Rosemary Cabrera Espinosa. Bien, Rosemary, usted como ingeniera que está en trabajo de campo, directamente de los agricultores, ¿cómo está viendo la actitud, el comportamiento ya de los beneficiarios después de las capacitaciones? Bien, después de las capacitaciones vemos cada uno de los beneficiarios tienen su deficiencia, como bien sabemos, en cualquier tipo de campo, ¿no? Y gracias a la capacitación ellos se están incentivando, estamos enseñando, indicando cómo para que puedan manejar su cultivo tecnificado, ¿no? Bien, todavía hay alguna resistencia, hay resistencia de algunos productores respecto al cambio de productos tradicionales por un producto nuevo, como es la tara, ¿no? Sí, ellos, o sea, desconocen eso, ¿no? Desconocen que el proyecto de tara, que no son importantes, pero es muy importante porque económicamente les va a facilitar, les va a ayudar para toda su familia. Y todavía tiene, y más aún cuando este producto tiene un alto valor, ¿no? Sí, tiene un alto valor, ¿no?, para su familia más que nada económicamente. Perfecto, muchas gracias. Sí, ya, gracias.